Ayer pensé decirte adiós y me faltó el valor y es que había en tus ojos tanto amor Qué fácil es decir adiós, qué fácil olvidar Qué difícil será para los dos ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién dará solas cuando no esté yo? ¿Quién dará a tu casa color y a tu lecho? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién dará solas cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará la voz? ¿Quién te hará mi dirección de tu libreta azul? ¿Quién te hará la voz? 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 ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién te hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién te hará tu casa?